y acá estamos nuevamente como están ustedes amigos de pintando espero que bien con ganas de seguir cierto con los pinceles bueno nos preparamos para un nuevo vídeo de este canal de pintura precisamente estamos trabajando ya hace un tiempito en esta serie que hicimos este iniciamos aldeas camboyanas aldeas flotantes esa es la primera vamos a hacer la segunda vamos a hacer la que sigue de esta serie tomamos un trozo de fibro fácil también de 60 x 40 está 3 milímetros de espesor está sin los refuerzos colocados todavía porque luego se los vamos a pegar del lado de atrás adelante tiene ya dos manos de fondo blanco de acrílico como siempre fibro fácil madera prensada en la argentina y así vamos a hacer un rápido boceto con color magenta para ir este teniendo la idea de dónde van a estar las cabañas del agua esas cabañas elevadas como dijimos a mucha altura porque las aguas crecen en su momento aguas de color o creciena un color este raro para nuestra zona y bueno ahí estamos entonces con este segundo trabajo de aldeas flotantes o aldeas camboyanas como quieras llamarlo estamos trabajando haciendo rapidito el boceto y vamos a estar enseguida no más dándole acrílico a todo color acrílico y luego si estaremos ya haciendo el repaso final en lo que es la imagen cercana a cada una de las pinceladas para ver todos los detalles en la parte final pero quédese porque el desarrollo del mismo es interesante para ir viendo principalmente la gente que recién comienza para ir viendo y tomando en cuenta qué parte hacemos primero cuál después por lo menos es la manera que lo hacemos nosotros así que no quiero decir siempre decimos lo mismo no quiero decir que sea la más exacta y la correcta puede haber muchas formas de pintar la nuestra es esta por eso se la presentamos para poder ayudar allí a muchos amigos que sabemos nos siguen en el canal gracias seguimos entonces pintando no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.